Aquí quedó ya terminado nuestro diseño. Por último, vamos a limpiar con una servitualla húmeda de FiniSolution para retirarle la capa de inhibición. Y si queremos dejarlo así, que a mí me gusta, así en mate, o podemos aplicarle brillo. Y por último voy a darles la dirección a donde podemos pedir nuestros geles, que son los tres tipos de geles que ya les había comentado. Es www.neelextravaganza.com con Miguel Antunes